decía Barucco Massa tenía el tiro, se la quiere robar Michelini, Pagela la finta, contablero, doble gol a los estudiantes ofensiva estacionada Massa revierte la pelota larga para Pagela triple frente al canasto le gusta Barucco, Pagela en el poste sobre la marca Remolina Pagela, Juano, va para adentro, acumula marca el ganchito, doble, de zurda Pagela, 37 a 33 ganan la visita, restan 25 segundos pero 15 en el reloj de tiro, Pagela amaga, el gancho, de zurda doble lo que encontró Álvarez tira a Alba, Fidel Pagela, Juano, para adentro contablero, de zurda, doble rebote de Martín Fabri la pelota va para Michel, va para adentro Michel Fidel, la saca para Mateo García Barucco Álvarez, para adentro, Fidel la pelota para Juano Pagela contablero, doble Pagela Fidel Pagela Gracias.